Un alcalde, una alcaldesa... ...tiene que tener un proyecto hecho con las luces largas... ...vas a estar cuatro años, probablemente quieras repetir... ...pero tienes que tener un proyecto de ciudad a largo plazo... ...¿qué quieres para la siguiente generación de tu ciudadano?... ...debes saber adaptarse... ...a los problemas particulares de los ciudadanos... ...que para ese ciudadano en concreto será siempre el gran problema". Entre tantos hombres y mujeres... ...que han dedicado su vida al servicio de los demás... ...que se acuerden de uno es siempre de agradecer.